Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo y vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Abrazando tus cacerás Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Te borraría Vamos a decirlo de una vez Tú me tratas como quieres Porque yo soy preso Porque yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor A lo que llamas amor Preso Abrazando tus cacerás Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Amor Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos Gracias por ver el video